¡Suscríbete al canal! Muchos deben saber pero que no deben entender del todo y es acerca de las sanciones que están ocurriendo en la Premier, que tiene como protagonista algunos equipos no tan importantes o que hoy en día no son, al menos los que alientan en la Liga, pero también tiene como protagonista a los grandes equipos y por qué hay una doble vara tan diferente a la hora de sancionar a unos y a la hora de sancionar a otros. Vamos a estar repasando los casos que pasaron en la última temporada, por qué los sancionaron y qué es lo que está ocurriendo al día de hoy y lo que se conoce al respecto. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del mismo. Pongámonos un poco en contexto. La última temporada en la Premier, por parte de lo que ha sido la comunicación de la Liga Inglesa, ha dejado en claro que iba a ser muy estricta y que iba a haber graves sanciones a aquellos equipos que no respeten las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Liga, que también en un caso lo conocemos, mejor dicho, muchas veces lo llamamos como el famoso Fair Play financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos, por un lado, no pueden gastar más de lo que ingresan y que si gastan más de lo que ingresa no puede ser mayor a un monto, particularmente en la Premier, a lo largo de tres temporadas no pueden tener pérdidas mayores a 105 millones de libras, que es evidentemente ese monto máximo que permiten en cuanto a la cantidad de gastos mayor a las ganancias y al mismo tiempo esto implica que lo que se busca es que los equipos estén en igualdad de condiciones. Evidentemente si un equipo solamente puede gastar 40 millones de euros y otro equipo sin tener ingresos que los justifiquen gasta 500 o 600 millones, la Liga se hace extremadamente despareja. Lo que busca justamente es que los equipos solamente gasten de acuerdo a lo que ingresan. Entonces en este sentido todos están en igualdad de condiciones. Después dependerá de cada uno cuánto puede comprar y cuánto puede vender. Sin embargo, y creo que está más que a la vista, esto no se cumple ni mucho menos. Hay equipos que con suerte gastan 50, 60 millones de euros en una temporada, que es mucho dinero, pero en el marco de la Premier no es tanto. Y otros equipos como los grandes, que sabemos perfectamente a quién me refiero, como el Manchester City, que gastan 400, 500 millones o el Chelsea, por ejemplo, y no hay ningún tipo de problema. Y honestamente cuando uno se pone a ver las cuentas, el balance entre lo que venden y lo que compran, no termina teniendo una correlación en la cantidad de dinero que realmente han invertido y en la cantidad de dinero que finalmente han vendido jugadores. Con esta noticia de que iban a ser mucho más restrictivos por parte de la Premier a la hora de seguir este tipo de normas y su cumplimiento, la última temporada tuvimos muchas novedades. Por ejemplo, sin duda el equipo más afectado a lo largo de la última temporada fue el Everton. Un equipo que primero fue sancionado con una quita de 10 puntos, posteriormente pudo apelar a esa decisión y bajó a 6 puntos menos, y luego lo volvieron a sancionar prácticamente por lo mismo. Algo insólito porque, como sabrán, en cualquier tipo de proceso, sobre todo en este caso que tiene que ver con una cuestión judicial, administrativa, una vez que te sancionan por algo no te pueden volver a sancionar exactamente por lo mismo. Bueno, a Everton lo volvieron a sancionar prácticamente por la misma cantidad de pérdidas y en cuanto a la misma cantidad de erogaciones que había realizado y le quitaron 2 puntos más, es decir, 6, que era lo que había apelado y había logrado, menos 2, hizo que Everton termine con 8 puntos menos en la temporada. Por suerte para ellos habían tenido una temporada medianamente regular y con esa cantidad de puntos les alcanzó para poder mantenerse en primera división. Algo parecido a lo que pasó con Nottingham Forest, un equipo que si bien no recibió una sanción tan fuerte por parte de la Premier, si igualmente por los mismos motivos, quizás con menos cantidad de dinero perdido, terminó perdiendo 4 puntos a lo largo de la última temporada, que es lo que le descontaron. El Nottingham, desde que ascendió, gastó mucho dinero en fichaje, puntualmente se habla de 370 millones de euros en más de 40 jugadores, evidentemente no ingresó a esa cantidad de dinero, logró mantenerse en primera división, es cierto, pero no le alcanzó para poder justificar las cuentas y lo terminaron sancionando. En el caso de Nottingham estuvo mucho más cerca de poder ascender, es más, honestamente terminó la temporada con 32 unidades, hubiese tenido 36 pero le sacaron 4, en el puesto 17. En cualquier otra temporada de Premier probablemente hubiese descendido por esta sanción. Lo que pasa es que claro, con un Sheffield United, Barley y Latten con una temporada tan mala, logró sostenerse en primera a pesar de esa sanción de 4 puntos. Pero claro, tuvimos la sanción al Everton, tuvimos la sanción al Nottingham Forest, pero no se hablaba simplemente de estos equipos como los que habían infringido las reglas. Se hablaba también de equipos mucho más importantes y con una influencia mayor en la liga. Se hablaba puntualmente de Manchester City, se hablaba de Chelsea y se hablaba de Manchester United. Y me quiero detener sobre todo en el caso de los dos primeros, que claramente en las últimas temporadas han gastado muchísimo dinero, sobre todo por ejemplo el Chelsea, que ha gastado casi mil millones de euros y no ha ingresado ni de casualidad esa cantidad en cuanto a erogaciones o ventas que hizo a lo largo de la última temporada. En el caso del Manchester City, además, se hablaba de que las sanciones eran muy importantes las que podía llegar a tener, porque todas las violaciones que había hecho al Fair Play financiero, las reglas de rentabilidad y sostenibilidad, eran más de 115 sanciones en un periodo que abarcaba nueve años, entre el año 2009 y el año 2018. Por lo cual, una vez que conociéramos la sanción, iba a ser realmente importante. Se hablaba de que tanto para Manchester City como Chelsea, se hablaba en grupo, después había que ver cuál iba a ser la sanción para cada uno, podían ir desde sanciones, desde quita de puntos muy importantes, se hablaba de menos de 30 puntos, se hablaba inclusive de quitarle algunos de los títulos que habían ganado a lo largo de esas temporadas donde no habían cumplido con las reglas, y hasta se hablaba de, evidentemente, la sanción más fuerte que podría tener un equipo, más allá de sacarlo de las competencias europeas, que sería directamente descenderlos, que no puedan jugar en la Premier en la siguiente temporada. Sin embargo, por razones que no terminábamos de entender, esta sanción se iba cada vez dilatando más. Sabíamos que a Leverton le habían sacado tanta cantidad de puntos, al Nottingham Forest también, apelaban y sabíamos si habían reducido la cantidad de puntos que les habían sacado. Volvieron a sancionar a Leverton, pero ni a Manchester City ni a Chelsea conocíamos cuál era la sanción que le iban a terminar dando. En las últimas semanas la cuestión se volvió un poco más indignante, porque comenzamos a tener algunas noticias respecto a lo que podía llegar a ser la sanción de Manchester City, que inclusive no iba a ser para esta temporada, recién para la temporada siguiente podríamos saber. Y esa sanción no iba a ser ni quita de puntos, 30 puntos mucho menos, no iba a ser la exclusión de competencias europeas, la imposibilidad de jugar, por ejemplo, en la Champions League, ni tampoco mucho menos el descenso en la Premier. Se hablaba de que las 115 infracciones que había realizado Manchester City iban a ser sancionadas con una multa económica. Claro, una multa económica gigante, más de 400 millones de euros que iba a ser repartido entre los demás equipos que durante el periodo que Manchester City no cumplió las reglas se habían visto afectados por no estar en igualdad de condiciones. Lo que no tiene mucho sentido, que por violar las reglas económicas lo que tienes que hacer es poner más dinero encima. O sea, realmente como que la misma multa genera una doble vara en la cual como gastaste dinero de más, como no cumpliste con las reglas económicas, tenés que seguir gastando plata para poder seguir rompiéndolas. O sea, realmente no tiene ningún tipo de sentido. Y honestamente, también sabemos perfectamente que si bien 400 millones de euros es mucho dinero, para el Manchester City, para el capital que maneja, sus dueños, que son miles de millones de dólares, no es tanto dinero. Y realmente la multa económica no le genera un perjuicio tan grave, apenas quizás le molesta, de lo que podría ser la sanción deportiva, que es lo que realmente le duele a este tipo de equipos. Ni te digo si lo terminan haciendo perder puntos o lo excluyen de la UEFA, que evidentemente es algo que podría llegar a pasar. Es más, hace unos años, no tantos, al Manchester City la UEFA, que tiene reglas aparte de la Premier, lo habían sancionado exactamente por lo mismo con la imposibilidad de participar durante dos temporadas en la Champions League. Sin embargo, apelaron y se llegó al acuerdo, o mejor dicho, se llegó en ese momento a la decisión de que habían pasado muchos años desde que había violado las reglas. No es que no las había violado, sino que ya había prescripto, digamos, esa sanción, por lo cual se la terminaron retirando y simplemente tuvo que pagar una multa irrisoria de 10 millones de euros. Pero con el correr de los días cada vez se vuelve más y más indignante la cuestión, porque no solamente sancionaron a Everton y Nottingham Forest hace un par de meses sacándole puntos por sanciones mucho menores que las que tiene hoy en día Manchester City. No solamente Manchester City no le van a descontar puntos, no lo van a hacer descender, no lo van a sacar de la Champions, y solamente va a tener que pagar una multa, como les vuelvo a decir, importante, pero no deja de ser pagar dinero que lo tienen y demás, sino que un recientemente ascendido como el Light Star City podría llegar a comenzar la próxima Premier con un descuento de entre 6 y 15 puntos, por los mismos motivos, pero claramente por menos cantidad de sanciones, que a los que Manchester City le van a hacer pagar una multa. Imagínense para un equipo que recién asciende con la dificultad de poderse establecer en Premier, que evidentemente va a tener un equipo de menor jerarquía que la gran mayoría, arrancar la Premier con 15 puntos menos, prácticamente lo condenás al descenso al momento de arrancar. Pero como les vuelvo a decir, da la sensación que para los equipos Chelsea, Manchester United, Manchester City, tenemos una vara, mientras que para los equipos menos importantes, si quieren en algunos casos chicos, no digo que Leverton lo sea porque tiene mucha historia, pero en la actualidad de la Premier claramente no es protagonista ni mucho menos, la vara es completamente diferente. Está claro que los intereses económicos, los intereses de la liga, que los equipos importantes sigan poniendo dinero, es más, la multa de Manchester City son 400 millones de euros, por lo cual ese dinero también va a ingresar a las arcas de la Premier, es mucho más importante que mantener una competencia equitativa y sobre todo que tenga sentido común. Veremos cómo sigue avanzando esto, pero creo que ustedes lo tienen más que claro y lo hemos hablado cada vez que he tratado el tema en el canal. Es muy difícil, por no decir imposible, que a Manchester City, Chelsea y Manchester United alguna vez le den una sanción que realmente les duela en cuanto a lo deportivo. Quizás alguna vez lo excluyen una temporada de Europa cuando no clasifica a Champions, pero nunca le van a sacar 30 puntos y mucho menos nunca lo van a hacer descender directamente. No va a pasar en la Premier, no va a pasar en el fútbol moderno y van a seguir seguramente sancionando a los equipos mucho menos importantes, al menos para el desarrollo de la liga. Déjenme suscribiros en los comentarios, suscribirse al canal, activen la campanita y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.